Hola amigos, bienvenidos a De Cazuela. Lima la próxima semana será sede de dos importantes eventos culturales. Por un lado tenemos la Art Lima, una feria de galerías de arte de varias partes del mundo y también tenemos por otro lado el FIASIT, Festival Iberoamericano de Cine Digital. De esos dos eventos vamos a hablar en el programa, pero antes vamos a pasarles un reportaje que hemos hecho a Guerra y Fotografía, una muestra que se está realizando en la Casa O'Higgins. La fotografía bélica consiste en retratar la vida en las áreas de guerra y en donde se producen conflictos armados. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la Casa O'Higgins, bajo el nombre de Guerra y Fotografía, Perú, 1879-1929. La idea surgió en el seno de este grupo de estudio e investigación del Instituto llamado Círculo de Investigación Militar del Perú, que se habían interesado hace ya bastante tiempo en el tema de la fotografía de guerra y yo creo que la idea específica de esta exposición surgió de la participación de Renzo Babilonia en este grupo, quien planteó la posibilidad de hacer este trabajo de recopilación, digamos, de muestras fotográficas diversas para hacer esta exposición. Esta es una exposición que recoge fotos peruanas y chilenas, aproximadamente un 40% de las fotografías son chilenas y de alguna manera se plantea también como un esfuerzo que busque ir poco a poco haciendo una historia común de nuestros dos países. El proceso duró aproximadamente un año, ya que no se trataba solamente de conseguir las fotografías, sino de ordenarlas, de ver la manera como se iban a presentar, para lo cual fue importante también desarrollar el guío museográfico. La muestra pretende presentar una visión de lo que es la fotografía de guerra, tomando como ejemplo el caso de la Guerra del Pacífico en el Perú. Esta muestra contempla 50 años de producción fotográfica al respecto de la guerra con Chile. Tiene alrededor de 150 imágenes entre reproducciones y originales. Contempla tres ejes temáticos, la introducción a lo que es guerra y fotografía y presentar el caso de los orígenes de la guerra en los archivos fotográficos. La segunda sala que es la posguerra y sobre todo dando énfasis a los veteranos de guerra. Y la tercera sala presenta la reincorporación de Tacna al Perú en el 29 y el proceso previo del plebiscito ocurrido en el 25, por ejemplo. Y lo que ahí se ven son los álbumes y fotografías de archivos particulares que fueron tomados en esa época. Esta exposición, organizada por el Círculo de Investigación Militar del Perú y el Instituto de Río Agüero, plantea una reflexión sobre la guerra del Pacífico a partir de las fotografías tomadas tanto por el bando chileno como el peruano durante el conflicto y en los 50 años posteriores del mismo. Para mí en particular, por ejemplo, hay una foto de los veteranos del Huáscar 30 años después del combate de Angamos. También las fotos, por ejemplo, de la destrucción de Chorrillos que se presentan en gran formato en el patio son bastante impactantes. También algunas fotos de la reincorporación de Tacna al Perú donde se ven escenas muy emotivas de personas presenciando y viviendo ese momento del año 1929. Pero claro, yo creo que cada visitante tendrá distintas sensaciones o se fijará en distintas fotografías. La muestra se presenta hasta el día 31 de marzo, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. En la Casa O'Higgins, que queda en la cuadra 5 del Girón de la Unión. Bueno, ya saben amigos, tenemos hasta el 31 de marzo para ver esta muestra y vamos a hablar ahora sobre el FIASIT. Para ver un poco sobre este festival, les invitamos a ver el siguiente video. Bueno, y para hablar sobre el FIASIT nos acompaña Claudio Cordero. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ernesto? Cuéntanos, ¿qué nos tienen para este año? Bueno, este es el tercer año del FIASIT. Esta vez tenemos tres sedes en Lima y por primera vez también estamos realizando el festival en simultáneo en Arequipa. En Arequipa será en el Centro Cultural Peruano Norteamericano. En Lima, las tres sedes son el Centro Cultural de España, el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional y la Sala Arte VK Larcomar. En esta sala, por cierto, se verán todas las películas de la competencia iberoamericana exclusivamente en la Sala Arte de Larcomar. Claro, son un montón de películas que están viendo. Bueno, en la competencia son 15, 15 películas que vienen de España, de Argentina, Costa Rica, Colombia, en fin, México. Son películas que no es fácil que lleguen a cartelera como... Claro, exacto. Para empezar, todos son películas inéditas que no se han visto antes acá en Lima. Son películas desde 2013, 2014. Algunas incluso son estrenos mundiales. Tenemos también algunos invitados internacionales, algunos directores de estas películas van a estar presentes durante las funciones y van a presentar sus películas y van a conversar con el público para rondas de preguntas. Pero no solo es la competencia iberoamericana, ¿no? También está la competencia nacional, donde hay cinco largometrajes peruanos. Hay una competencia de cortos peruanos también, donde hay 16 trabajos. Y aparte hay muestras paralelas, un panorama iberoamericano, ciclos dedicados a las filmografías de los jurados, porque tenemos dos jurados internacionales, un director argentino, Néstor Frenkel, y una directora chilena, Alicia Sherson. Ellos van a estar acá en Lima y van a acompañar una muestra con sus películas. Y todas estas películas son digitales. Claro, exacto. O sea, este... Es el, digamos, lo nuevo. El formato, ¿no? El formato que ya se está poniendo al celuloide. Sí, exacto. En realidad, bueno, nosotros, este... Hace tres años el digital estaba ya mucho de moda, pero ahora más, ¿no? Ahora yo creo que ya es el estándar. Y la excepción son las películas que hacen en celuloide, ¿no? Va a llegar un momento en que decir cine digital es redundante. Que ella dice cine, ¿no? ¿No? Claro. Aunque nosotros, más que el formato, este... Por eso también le decimos, el cine que tú puedes hacer, ¿no? Porque más que el formato, lo que nosotros estamos, este... Más que nada aquí, este... Dando mayor visibilidad, mayor empuje, es a un cine, digamos, artesanal. Un cine que no necesita un gran despliegue de recursos. Este... Un cine, pues, como que una persona común y corriente, sin... Que no recibe fondos públicos, puede llegar a hacer, ¿no? Digamos, es el cine con estas nuevas tecnologías, está más al alcance de las personas, de cualquiera de las personas que tenga creatividad. Por supuesto, ¿no? Es muy cierto de que el digital ha democratizado el cine, ¿no? Todo la... Ahora, mira nomás las películas que tenemos en competencia nacional, o... O las películas de Fernando Montenegro, que es jurado este año, y hay una muestra de cada su cine, que ya tiene como cinco largometrajes, imagínate. Y es... Y nunca recibió ningún fondo público, no ha dado ningún concurso del Estado, y tampoco no es un, este... heredero de una gran fortuna, o sea, es... Es una persona como... Como el que quiere nosotros. Claro. Y puede hacer ya, puede hacer más de una, varias películas, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un largometraje en digital? ¿Cuánto es lo mínimo que te puede salir? Bueno, habría que preguntarle a la gente como Fernando Montenegro, Rafael Arevalo, pero sé que ellos hacen películas con un presupuesto minúsculo, ¿no? O sea, por supuesto de que... O sea, tú puedes hacer una película hasta con un celular, ¿no? Pero obviamente va a tener limitaciones técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, sonido. El sonido es una de las cosas que siempre sale perdiendo, ¿no? La coloración. Pero sonido es quizás lo que más, este... Yo he visto películas interesantes, como el Eduardo Quispe, pero a veces es difícil seguir, pues, seguirlas o entender por el sonido, ¿no? Pero por eso a veces, este... De ahí es importante, pues, que hagan una inversión. Creo que ahora la inversión más se hace en postproducción, ¿no? Claro, ese es el área donde más invierten para que tengan una calidad para... Sí, una calidad que sea un trabajo presentable, ¿no? Claro, con estas tecnologías también ha servido para que se produzcan películas en el interior también, ¿no? O sea, es este... Claro, exacto. De hecho, en el FIACIT hemos tenido varias películas de provincias, ¿no? Cine regional. Han ganado también películas regionales en cortos. Tenemos una película... En competencia nacional, por ejemplo, hay una película Arequipa, Cable a Tierra. Y hay una película también de varios chicos, varios directores, que son estudiantes de cine de Chiclayo, que se llama Proyección 19. Es una antología de 19 cortos. Entonces, todo el Perú está haciendo cine. Y por eso hacemos el festival, ¿no? Claro, gracias a esta tecnología digital todo el Perú puede hacer cine. Y por eso, pues, existimos, ¿no? Esa es nuestra razón de existir, ¿no? Claro. Y ahora que mencionas Cable a Tierra, que es un mediometraje bien experimental, digamos, ¿no? Sí, exacto. Para conseguir fondos, una película así no lo conseguiría, ¿no? No, no lo consigues, sino más, exactamente, exactamente. Y yo creo que muchos de ellos se cansaron también de aplicar a fondos, de postular a concursos, que además a veces, muchas veces, sin ninguna esperanza, ¿no? De ganar, ¿no? Claro. Porque son otro tipo de procesos, ¿no? Los que ellos siguen, ¿no? O sea, no hacen un guión esquemático donde ya todo está detallado, ¿no? Esa es una búsqueda más personal y eso es difícil a veces, pues, cómo evaluarlo, ¿no? Un jurado, ¿no? Que evalúa un proyecto, ¿no? Pero bueno, en el Fiasit, esas películas son las que más nos interesan, ¿no? Claro. Y además con esto de la tecnología da más libertad al creador, ¿no? Para que haga más cosas. Sí, claro, exacto. Hay tendencias, ¿no? O sea, dentro del cine de hoy, dominado por el digital, ¿no? Como que ha, creo que ha fomentado otro tipo de historias. Por ejemplo, me parece que ahora se están haciendo mucho más documentales. Y documentales de tipo como de álbum familiar, ¿no? Hay como una tendencia, ¿no? Yo creo que, creo que justamente, pues, por el digital, por el costo que es tan económico y tiene esta cosa, pues, como mucho más, este, íntima. Entonces, te anima, es como mucho más propicia, como que calza mucho mejor para este tipo de historias, ¿no? Bueno, una curiosidad, ustedes están organizando un festival, también está el festival de Lima, que ya tiene más de 10 años. Casi 20, sí. Casi 20, también el festival, este, de Lima Independiente. Sí. ¿Lima tiene tanto público para tantos festivales? ¿Van a diferentes públicos? ¿O es el mismo público que va rotando? ¿Cómo los ves tú? Bueno, creo que son festivales, creo que se diferencian, ¿no? Todos tienen algo que los diferencian. Por ejemplo, pues, el festival de Lima, como tú dices, pues, es un festival ya que tiene muchos años, está muy asentado, muy consolidado, tiene un presupuesto bastante, también, agultado, ¿no? Este, es, digamos, el festival oficial, ¿no? Y ahí es donde van a ir, pues, las películas que vienen, que a lo mejor de canes o de directores, como Reigadas o Trapero, que son como estrellas, ¿no? Del cine latinoamericano, ¿no? O sea, es muy difícil que al FIASIT venga, por ejemplo, alguien como Alejandro González Iñárritu, ¿no? Pero puede ir al festival de Lima, ¿no? Claro. En cambio, alguien como Pedro Costa o Ceilán o Apichapón o el Zatacul, que viene el año pasado, él posiblemente esté más posible que vaya a Lima Independiente, ¿no? Que es un festival, además, internacional, ¿no? Un festival que tiene todo el mundo independiente. El FIASIT, lo que es, es un festival iberoamericano, ¿no? Tiene otro... Es iberoamericano y lo otro es de que nosotros le damos especial atención a los nuevos directores. Es como una plataforma para nuevos talentos, ¿no? No es tanto para ya directores de largo recorrido o ya consolidado. Ok, perfecto. Bueno, con esa idea de que hay público para cada festival y que comience el 20 al 30. El 20 al 30. Ok. Vamos a seguir hablando sobre la Feria Art Lima más adelante. Vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando sobre la Feria Art Lima. Bueno, amigos, para hablar de Art Lima, tenemos acá a Cristian Medallán, artista y promotor de esta feria. Hola, Cristian. Hola, Ernesto. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué tenemos este año? ¿Cuál es la novedad? Bueno, este año nos presentamos en el mismo espacio que el año pasado, que es la Escuela Superior de Guerra de Chorrillos. Estamos abiertos al público del 20 al 23 de marzo y presentamos mucha más participación de galerías internacionales. Tenemos nuevas secciones, además. Hay una sección dedicada a la fotografía contemporánea peruana. Y allí participan 20 fotógrafos reconocidos. Estamos hablando desde Javier Silva, Mosugnolte, Roberto Huarcalla, entre otros. Luego tenemos una sección de fotografía que se llama Gabinetes y que lo vamos a conservar cada año. Este año corresponde a una mirada hacia las provincias. Presentamos a seis grandes maestros de la fotografía peruana. Entre ellos están Martín Chambi, los hermanos Vargas, Antonio Bonrengifo, Sebastián Rodríguez, Baldomero Alejos y Karl Dreyer. Es una muestra curada por Gustavo Buntings. Y también tenemos una sección donde se presentan artistas con pequeñas exposiciones individuales. Se llama Los Solo Shows y tenemos artistas de la talla de Moipo Yaker, el argentino Marcos López, Patricia Camet, entre otros. Tenemos una sección de arte nuevo. ¿Nos soportes, nuevas tecnologías para el arte? De todo, porque ahora el arte se caracteriza por ser constantemente innovador y rompiendo barreras incluso entre los mismos lenguajes artísticos. Entonces ya no hay como fronteras entre la fotografía y la pintura. Todo se conjuga, se mezcla. Vamos a encontrar aquí una serie de obras en video, en instalaciones, performances, esculturas, fotografía, por supuesto. Tenemos una sección internacional de videoarte, curada por Isabela Villanueva, una reconocida curadora venezolana. Y una sección muy importante que es la de Solo Projects, que la cura el reconocidísimo curador Octavio Zaya, él es español, donde ha invitado a ocho artistas internacionales muy jóvenes que están destacando internacionalmente para presentar proyectos. Ok, o sea, combinan un poco lo internacional con lo local y hasta regional, digamos. Así es. Es un espacio para que se vean varias propuestas. Es un espacio de intercambio total porque la feria no es solo un espacio comercial. Art Lima lo que ha hecho es integrar muchos proyectos educativos. Tenemos un programa de conversatorios buenísimos manejado por el crítico cubano Gerardo Mosquera. Y tenemos invitados de lujo, directores de museos contemporáneos de diferentes ciudades, críticos importantes. Empezamos con Luis Kampnitzer, que es un artista y además el mayor teórico del arte conceptual latinoamericano. Y así, muchos invitados, un programa cargado de información. Claro, eso es lo que veo, que es bien variado y es bastante... Y sobre todo es muy entretenido. El espacio es muy acogedor. Tenemos espacios amplios. Dentro de la feria tenemos el Café San Antonio, entre otras cosas para disfrutar. Pasar un buen día. Pasar un buen día viendo arte de primer nivel. Claro, y es bien variado. Dime, esta es la segunda vez que lo hacen. ¿Se habrán ido afinando sobre cuáles son lo que quiere ver el público peruano, el público limeño? Yo creo que en el caso del público limeño hay dos cosas, ¿no? El público peruano hay dos cosas. Primero, quieren ver a sus artistas reconocidos. Quieren ver la obra de Martín Chambi, de Fernando de Cislo, de grandes artistas. Pero también es necesario que vean lo que se está produciendo actualmente. Y hay mucho artista peruano de gran reconocimiento internacional, pero que aquí no es muy conocido. Entonces, hay diferentes proyectos con los que intentamos repatriar la obra de estos artistas, que se conozcan aquí, que los peruanos sepan que en el momento tenemos artistas de gran éxito y reconocimiento fuera. Pero también hemos percibido el año pasado un gran interés internacional, sobre todo por nuestra fotografía clásica. Es por eso que hemos decidido designar un área importante para esto, ¿no? Claro, porque destacamos bastante a comienzos del siglo XX. Así es. Y supongo que eventos de este tipo, que se conviven tantas experiencias, sirven también de ida y vuelta, ¿no? Por supuesto. Ya desde el año pasado hemos visto, hemos podido ver cuántas relaciones se han generado entre galerías, entre coleccionistas y galerías internacionales, las ventas que han surgido durante y posterior a la feria, ¿no? Los contratos que han surgido entre artistas y galerías internacionales, buenísimo. Ahora que hablas de contratos, de ventas, ¿cuánto es el movimiento, más o menos? No tenemos un número preciso. En verdad ha sido muy difícil manejarlo por lo que te acabo de mencionar. Se generan muchas ventas post-feria, es decir, se coordina, queda el contacto hecho. Y a veces, si pasa mucho en el mercado peruano, las ventas tardan en concretarse, ¿no? Se paga un adelanto, se separa y les toma a veces uno o dos meses. ¿En conjunto del dinero? Bueno, en terminado de hacer las colaboraciones, pero bueno, lo importante es que finalmente se concretan y que ahora hay un mercado muy interesante en el Perú por esos motivos. Es que tantas galerías, más de 60 galerías internacionales están participando esta vez en la feria, provenientes de 21 países, ¿no? O sea, digamos, por el momento económico que se está viviendo en el país, ¿hay este interés de participar en las galerías acá? Sí, yo creo que es no solo por el movimiento económico, también por el movimiento cultural. Creo que cada vez tenemos un mayor nivel, mucho más exigente, más crítico, en cuanto a la mirada del arte contemporáneo. Bueno, estoy convencido que en el Perú tenemos artistas buenísimos, por supuesto, con facilidad destacan fuera. Y creo que el coleccionista que ha ido adquiriendo en los últimos años obra de artistas peruanos ha ido armando una muy buena colección, ha ido, ¿cómo te digo?, mejorando, o yendo a un nivel muy bueno de arte, ¿no?, por lo cual las galerías de fuera saben que se compra buen arte en el Perú, ¿no? Y traen artistas súper reconocidos, definitivamente tenemos a varios de los artistas más reconocidos del momento a nivel internacional. Una última pregunta, una curiosidad que ya estamos tratando de este tema. ¿Cuánto llega a pagar un coleccionista peruano, supongo, de clase media? ¿Cuánto es lo que está dispuesto a pagar por un cuadro, por una obra? En la feria vas a encontrar obra de todos los precios y en el Perú las colecciones van desde cosas muy sencillas, desde objetos muy sencillos, de precio casi realo, ¿no?, cosas muy valiosas, hasta superar el millón de dólares definitivamente, ¿no? Ah, ¿un millón de dólares por pagar un coleccionista peruano? Sí, en las coleccionistas peruanas, por supuesto. Ok, perfecto. Y es un coleccionismo que está empezando recién, ¿no? En otros países sabemos que supera los cientos de millones de dólares. Un millón de dólares, mire, qué buena cifra. Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Ernesto. Antes de despedirnos, quiero mostrarles algunos libros que nos han llegado a la redacción. El primero es de Walter Saldaña, Comunicación Web, sobre un tema que está muy en boga, que es la comunicación que hay en redes, en blogs y todo lo que es Internet. También nos ha llegado este libro de Leoncio Bueno, Memorias de mi desnudez. Este es un compendio de todas sus obras, más, de todas sus obras publicadas hasta el momento, más seis poemarios inéditos. Es algo curioso, algo interesante, porque Leoncio Bueno, como saben, hace 30 años no publicaba algo nuevo. Y bueno, será con ustedes hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Gracias.